Maestro Sergio de Meneí, le haré dos preguntas que mucho le interesa a la sociedad civil y que me han pedido externarle, en particular ahora que estamos hablando de una posible reforma política electoral a nivel federal. La primera es, ¿qué debemos entender por autonomía en órganos públicos como el Tribunal Electoral de Quintana Roo? ¿Y por qué debemos mantener su vigencia en los estados como en Quintana Roo, cuando ya tenemos un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La otra pregunta sería, además, ¿la autonomía del Tribunal Electoral se opone a tener que adaptarse a su presupuesto y a sus actividades anuales a la austeridad republicana de la Cuarta Transformación? Adelante, magistrado. Muchas gracias. Diputado, agradezco la pregunta. ¿Podría pedir la segunda pregunta, por favor? La pregunta era que si la autonomía del Tribunal Electoral se opone a adaptarse, a adaptar su presupuesto y sus actividades anuales a la austeridad republicana de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Con su venia, meselectiva, honorado al Pleno, diputado, muchas gracias por las preguntas que me realiza. En relación a la primera pregunta, por supuesto, comentar que soy respetuoso de las posturas que tienen por cuanto a la dicha reforma y que estaremos atentos, más que nada, a lo que termine en las instancias legislativas respecto a la reforma electoral. Como le he mencionado, estoy convencido que las autoridades electorales construimos un equilibrio del régimen democrático. Establecer autoridades electorales en nuestra entidad, considero que a dos décadas de esta instalación de autoridades, en establecer una democracia participativa, una democracia vigente, creo que han establecido los parámetros en este momento hoy para comprometernos a decir que la mayoría de las resoluciones que establecen en los tribunales locales son firmes. Se encuentran en el contexto social, democrático y político en el cual nosotros nos regimos. Ahora bien, referente a la segunda pregunta, al contrario, estamos siempre conscientes que en el Tribunal Electoral la optimización de los recursos, esto es importante para una vida democrática, acontecer más que nada y establecer nuevos tipos de áreas de oportunidades en el cual podamos nosotros impartir una justicia más pronta, despedida, con menos, es lo vigente y para eso vamos. Es cuanto.